El senador socialista Miguel Ángel Heredia, junto al portavoz socialista José Bernal y la secretaria general en Marbella, Blanca Fernández, Han denunciado esta mañana que tanto el presidente andaluz Moreno Bonilla como la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, han ocultado información vital para los vecinos en relación a la pandemia y han exigido explicaciones claras y precisas sobre la situación actual de Marbella y de la Costa del Sol. Buenos días, muchas gracias una vez más por acompañarnos. Hoy me acompaña nuestro portavoz en la Diputación Provincial y presidente a nivel provincial, Pepe Bernal, y Miguel Ángel Heredia. Y no es por casualidad, lo hacemos para rememorar una de las reclamaciones que ya hemos hecho durante este mes de agosto y debido a esta lamentable situación que estamos viviendo y que está dando la Fundación de Andalucía y la Consejería de Salud. Hemos vivido en estos días, lamentablemente, como el portavoz del Gobierno andaluz ha informado de que vivimos una situación de transmisión comunitaria del COVID. Cuando nosotros desde el mes de agosto llevamos reclamando precisamente aquí, en Marbella, que se incrementen las medidas para hacer frente a esta situación, pues conocemos ahora, después de haberlo desmentido innumerables veces, que sí que estamos viviendo una situación de transmisión comunitaria. Para que luego se desvigan y no se pongan ellos mismos de acuerdo y ahora mismo no sabemos exactamente en qué situación estamos. Por eso nosotros desde aquí pedimos explicaciones, pedimos que sean claros y que digan de una vez la verdad, cosa que sabemos que Pepe no está acostumbrado, no está acostumbrado nunca en ningún tipo de estas situaciones. Pero les pedimos que, por responsabilidad política y por responsabilidad pública, por favor, se pongan de acuerdo. Y vuelvo a repetir, desde el mes de agosto nosotros estamos pidiendo que se intensificaran las medidas, no solamente las medidas a llevar a cabo por el Ayuntamiento en la medida que ellos recompeten, sino también que hiciera más extensiva y exhaustiva ese cumplimiento de las medidas a los otros actores que intervienen en la vida económica de Marbella, a las otras entidades, empresas, porque nosotros no tenemos ningún don de evidencia, pero sí tenemos ojos para ver lo que estaba ocurriendo en Marbella. Por eso nosotros, desde nuestra responsabilidad, pedimos que se hicieran más controles y fuera todo más exhaustivo. Ahora nos enteramos que desde el día 24 de julio existe un informe de la Consejería de Salud diciendo que preocupaba la situación sanitaria en la Costa del Sol, desde el 24 de julio. Existe un número importante y preocupante de contagios en la Costa del Sol. Y el 24 de agosto existe un informe de una epidemióloga del distrito sanitario informando de que hay transmisión comunitaria. No vale de nada que un día después se desdigan y digan que eso no es verdad y que se inventen palabras para excusar una situación que está existiendo. La situación es que tenemos una situación de un número inmenso que supera todas las cantidades que se han establecido como barreras en nuestro distrito sanitario, en la Costa del Sol y en Marbella, que existe una situación preocupante, que sabemos que la situación en el hospital Costa del Sol se está desbordando de nuevo. No entendemos cómo puede salir la señora Muñoz a finales de agosto diciendo que no existía ningún tipo de riesgo en nuestro municipio, que la situación está controlada, que en septiembre no habría contagio, una persona que supuestamente está incluida dentro de esa especie de comité de crisis que supuestamente existe en el hospital Costa del Sol y que ella está en ese comité y resulta que no se entera de la situación que vive en la ciudad. No se entera porque ha estado ausente durante todo el mes de agosto, igual que el equipo de gobierno del Partido Popular. No han estado en Marbella y parece ser que no saben lo que ocurrió en Marbella. Y ahora tenemos este espectáculo. Por eso nosotros pedimos que digan la verdad y que tomen las medidas que se tengan que tomar. No es posible que siga esta situación, con esta situación de descontrol, sin ningún tipo de medida, teniendo conocimiento desde el 24 de agosto de la situación y que absolutamente no se haya tomado ningún tipo de medida, la única, privatizar la plantilla de las enviadoras del Ayuntamiento de Marbella. Con lo cual exigimos un poquito de responsabilidad y que alguien de la cara, porque además, o precisamente, volvemos a estar desaparecidos. Otra vez hoy, apenas hay agenda dentro de Marbella y no hay nadie para explicar la situación, ni siquiera Ángel Muñoz, que supuestamente está en ese comité de crisis o de estrategia del hospital Costa del Sol, tampoco está, para darnos ningún tipo de explicación, ni de explicación, ni hablar sobre ese contagio en la residencia de ancianos, donde ella fue a hacer las pruebas del COVID cuando se puso el uniforme y fue a hacer las pruebas del COVID. Ya hay transmisiones en las residencias de nuestro municipio y hay una ausencia total de explicaciones. Queremos explicaciones y queremos que se tomen medidas y que se nos tomen en serio. Porque la sensación generalizada es que sufrimos un abandono total por parte de las instituciones del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Y además no solamente eso, sino que además nos están mintiendo en nuestra propia casa. Nosotros del Partido Socialista, y creo además que es el ánimo de los vecinos de Marbella y de San Pedro de Alcándara, queremos denunciar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, al gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía, aquí en el Ayuntamiento de Marbella, y además particularmente a la alcaldesa Ángeles Muñoz, porque han puesto en riesgo la salud pública del municipio. Han puesto en riesgo la salud pública a los marabelleros y de los sanpedreños. En el momento en el que teniendo conocimiento de que estábamos en un riesgo patente, mintieron, mintieron y además ocultaron la realidad de lo que estaba ocurriendo en esta ciudad. Por lo tanto, creo que es de una irresponsabilidad supina lo que ha hecho la alcaldesa de Marbella en complicidad con la delegación de salud de la Junta de Andalucía, cuyo delegado estuvo aquí para desmentir que hubiera una situación de gravedad en esta ciudad cuando después la propia documentación interna de la Junta de Andalucía corrobora que estábamos viviendo un momento muy complicado y que aún se mantiene. En este momento seguimos con esa situación. No se nos explica, no se nos cuenta qué es lo que está ocurriendo con esa transmisión comunitaria existente con el COVID en este momento en nuestra ciudad y tampoco se ha llevado a cabo un despliegue que sea efectivo en los colegios y en los institutos de este municipio. Hoy mismo hay manifestaciones en las puertas de algunos centros educativos de esta ciudad y eso lo único que hace es dejar patente que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía les haya dado las espaldas a los marbelleros y a los sanpedreños y lo que es aún más grave, los han puesto, nos han puesto en un verdadero riesgo de salud pública. Y para terminar, le doy la palabra a Miguel Ángel, sí voy a pedirle una cosa al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía. Es ahora cuando hay que hacer las pruebas para saber si hay o no hay casos de coronavirus en las residencias del municipio, bien sean públicas o privadas. Ahora, yo le voy a pedir a la señora Muñoz que el teatro que hizo hace unos meses con el dinero de los marbelleros y los sanpedreños, sacándose fotito en las residencias de mayores, ese teatro de aquel entonces, ahora se tiene que convertir en una realidad y hacer verdadero seguimiento en las residencias de si hay o no hay casos de infección. Conocemos ya una, con casos de infección es importante entre los usuarios y con casos de infección entre los propios trabajadores. Sabemos que es justamente ahí donde se encuentra la gran gravedad de esta pandemia. Le voy a pedir que seas responsable, que vuelvan de las largas vacaciones, que vuelvan de sus congresos y de sus reuniones del Partido Popular, que vengan a Marbella, que se pongan a trabajar, que garanticen la seguridad en los colegios, que garanticen la seguridad en la ciudadanía y, lo que es más importante, que garanticen la seguridad en esos lugares que son los más permeables para el coronavirus, como en el caso de las residencias. Y hoy, desde la responsabilidad, los socialistas mostramos nuestra preocupación por la lamentable gestión que está llevando a cabo el Gobierno andaluz en materia del coronavirus, una gestión que habré que calificar también de peligrosa gestión. El día 20 de agosto, los socialistas estuvimos aquí, en esta misma plaza, dando una rueda de prensa, para mostrar nuestra preocupación por los datos de positivos en coronavirus en Marbella. De hecho, dijimos ese día 20 de agosto que Marbella era probablemente la ciudad de Andalucía con mayor número de infectados por población. Concretamente, dos de cada tres casos de toda la provincia de Málaga en esa fecha ocurrían o en la capital o en Marbella. Y uno de cada tres casos de toda Andalucía ocurría en Málaga capital o en Marbella. Pero mientras en Málaga capital los casos, 14 días, eran de 487, en Marbella era de 404. Si tenemos en cuenta la población de la capital y de Marbella, estaba claro que Marbella era el sitio donde proporcionalmente había un mayor número de infectados por coronavirus. Ese mismo día, el 20 de agosto, desde la Consejería de Salud, se dijo que en caso de transmisión comunitaria habría un confinamiento parcial en las zonas más afectadas por coronavirus. El mismo día que estuvimos aquí, se dijo que se iba a llevar a cabo confinamientos parciales. Sin embargo, no es hasta el martes de esta semana, hasta el pasado día 8, cuando el portavoz de la Junta de Andalucía, consejero de Presidencia, el señor Bendodo, anunció que había contagio masivo en la Costa del Sol. Que había contagio masivo, que ya no eran brotes puntuales, sino que habían brotes masivos, incluso hospitalizaciones masivas. Teníamos un problema en el conjunto de la Costa del Sol. Eso fue lo que dijo el 8 de agosto. Sin embargo, aquí tenemos un informe de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, es un documento de la Junta de Andalucía, donde se dice que había transmisión comunitaria activa desde el día 24 de agosto. 15 días antes. Y si lo sabían 15 días antes, ¿por qué no informaron? Hoy sale la Consejería de Salud diciendo que no hay transmisión masiva, que no hay transmisión comunitaria. Y yo le pregunto, el día 24 de agosto, desde la Consejería se dijo que el límite máximo de infectados por coronavirus, que ya a partir de esa barrera era preocupante, era 30 infectados por cada 100.000 habitantes. Ese era el límite, 30 infectados por cada 100.000 habitantes. ¿Saben ustedes cuántos infectados había con fecha 24 de agosto en las últimas dos semanas? 163. Cinco veces más. ¿Saben ustedes los infectados que había en Marbella en esa fecha 24 de agosto? 311. Más de 10 veces más. ¿Y eso no es transmisión comunitaria, señores de la Consejería de Salud? A mí me gustaría saber por qué si tenían toda esta información. No la comunicaron. No la comunicaron porque no querían perjudicar al Festival de Cine en Málaga, señor Bendodo. O no la quisieron comunicar hasta que terminaran todos los conciertos de Starlight aquí en Marbella, señora alcaldesa. Pero lo que está muy claro es que han ocultado una información vital para la población de toda la costa del Sol y del conjunto de la provincia de Málaga. Han ocultado una información fundamental para los sanitarios. Han ocultado una información vital para los colegios que hoy han abierto y que no sabían absolutamente nada de estos datos. Y esto es muy preocupante. Yo le pido al señor Moreno Bonilla, le pido al señor Bendodo, le pido al consejero de Salud y le pido a la alcaldesa que den explicaciones inmediatas. Y si no la dan, lo que tienen que irse, los cuatro, es a su casa. Tienen que irse a su puñetera casa hoy mismo. Porque la gente necesita explicaciones en relación a esto. Andalucía y Marbella no es su cortijo. No lo es. Y en un momento de la pandemia, la gente lo que reclama a los políticos es que den soluciones. Y los que no saben dar soluciones y además ocultan los problemas, lo que tienen que hacer es echarse a un lado y dejar a quien realmente se preocupa de los problemas de la gente y busca soluciones para los problemas de la gente. Miren ustedes, aquí en Marbella, en la provincia de Málaga y en el conjunto de Andalucía, el problema real con que nos encontramos es que faltan sanitarios y faltan docentes. Entonces, la atención primaria no puede ser por teléfono. Las urgencias de hospitales no pueden estar colapsados. No puede haber, no hay en este momento rastreadores. No hay contratación de rastreadores. Y yo le digo al señor Moreno Bonilla. Pedro Sánchez ha destinado casi mil millones de euros a Andalucía, casi 600 para salud, casi 400 para educación. De eso le corresponden a Marbella en torno a 20 millones de euros. Ese es el dinero proporcional que vendría a Marbella con el dinero que Pedro Sánchez ha destinado a Andalucía. ¿Y qué se puede hacer con 20 millones de euros? Pues con 20 millones de euros se podrían contratar 350 sanitarios y 270 profesores. Con ese número de contratos, con esos 350 sanitarios más y con esos 270 docentes más, la gente estaría más segura en materia de salud y los niños se habrían reducido la ratio por aula y también habría más seguridad. O sea, nosotros los socialistas reclamamos más seguridad, más seguridad sanitaria, que se preocupen realmente del problema que existe. Y termino con una cuestión que me preocupa. Nadie puede entender que desde que una persona está en contacto con un infectado por coronavirus hasta que sabe los resultados de un PCR, pasen de 8 a 10 días. Señor Moreno Bonilla, esto es una canallada. Ahora, lo digo alto y claro, porque esos 8 o 10 días, desde que está en contacto hasta que se sabe realmente si tiene o no tiene, ¿qué hace esa familia? ¿Se queda encerrada en su casa? ¿Cierra el negocio? Esto es terrible. Tienen que incorporar mayor número de personas que hagan estos PCRs para que lo que se solucione desde el momento que estén un infectado hasta que se sepa, pasen el menor número de días posible. Pero no puede estar entre 8 o 10 días esperando a saber si tiene o no tiene coronavirus. Porque, insisto, eso para las familias es un verdadero desastre, para la economía es un auténtico caos. Esta mañana se ha celebrado una concentración llevada a cabo en la puerta del Colegio Público Sar Blanca en protesta por la falta de garantías para el inicio de un cole seguro. Estoy indicando una solicitud de profesores para poder mantener la distancia de seguridad en nuestro colegio, ya que nosotros disponemos de espacios suficientes para poder desdoblar las clases y entonces bajar las ratios, como nos permitieron desde la Junta de Andalucía, cosa que ellos no están cumpliendo. ¿Qué profesorado tenéis actualmente y qué profesorado necesitaríais para posibilitar ese desdobl y garantizar la seguridad de los niños? El profesorado nos confirmó en directo de ayer que son 27 profesores ahora mismo, necesitaríamos 7 profesores o, en su caso, monitores, para poder hacer desdoblamiento, que salgan de clases una cantidad de alumnos para que así el ratio de la clase bajara a 15, 16.000. Ahora mismo hay una media de 26, 27, según la clase. Vamos, así, vamos, que soy de los afortunados, que podrían hacer ese caso, ¿no? Si nos mandasen profesores, sí, podríamos, porque nuestro colegio estuvo 5 años teniendo 3 líneas en primaria. Ahora solo somos 2 líneas, entonces sí, podríamos ubicar 6 clases más. ¿Dónde ubicarías esas clases, si con clases con profesorado? Pues tenemos la clase de informática, tenemos la biblioteca, tenemos una plaza de psicomotricidad, tenemos en el gimnasio que hay 2 o 3 salas y ahí, entre todas, pues se salen 5. ¿Y a los profesores de la clase de informática, ¿no? ¿Tenemos profesorado? ¿Y cuál es vuestro aprendizaje que van a hacer? Bueno, pues, colegios tenemos que tener, nosotros estamos a favor de la educación presencial. Hay padres que no podemos dejar a los niños en otro sitio, además los niños necesitan, necesitan el colegio para su educación, para socializar, para socializar, no sabemos. ¿Y la clase de mañana vemos que los niños vendrán al colegio? Sí, lamentablemente asesorado, en una fase muy reducida, donde habrá 26 o 27 niños en su caso, más o menos profesores. ¿Sabe cuántos niños también vivieron? ¿Qué es el camión? Hoy, hasta el momento, yo he pasado por las clases y solo he visto a 3 niños. La entrada de clase hoy es escalonada, creo que empezaban a las 10 y media, y solo había 3 niños, lo que yo he visto al pasar por las clases de semana. ¿Cuántas familias hay aquí ahora mismo, aproximadamente? ¿Con el que tenéis que estar con esta entrada por la circunstancia que te dice? No sé, 50, unas 50 también, aproximadamente. Y aunque, obviamente, tengáis que traer alumnos al colegio, hoy tenéis esta llamada de atención, pero ¿plantéis algún tipo más de medida, de movilización, de llamada de atención a las administraciones? Hemos hecho un escrito a la delegación, que se ha presentado por registro de entrada aquí en el colegio, solicitando los monitores, y vamos a esperar a ver que nos contestan, y en medida de ello, que tomaremos algunas pasiones. Y con el resto de medidas, me refiero, perdón, el protocolo COVID, ¿qué pensáis, qué echáis en falta? Porque también creo que en el comedor, por ejemplo, el personal nos ha llegado que tampoco me ha pasado como la prueba, que se han hecho el profesorado. El profesorado tiene todos los PCR hechos, las medidas de seguridad nos han puesto alfombra para la entrada, en las clases hay en todas gel y hidroalcohólico, todos van con mascarilla, y bueno, aquí tenemos un padre que es sanitario, que os puede informar que... Un pasito adelante, por favor. Sí, hay que hacer bien. ¿No se han puesto la prueba? Vale, sí, sí. En este caso, que no saben, pero a lo mejor tampoco nos ha pasado y no lo sabemos. ¿La delba, entonces, quería todo? Hoy. Pero no descartamos que eso de aquí va a mantenerlo. Un paso adelante, porque si no, no salga de la muerte. ¿Y nos nombre, apellido y un poco? Bueno, pues yo soy Antonio Rivera, soy padre de una alumna que viene a este centro, que tiene cinco años y nada, soy sanitario, he estado trabajando en primera línea de atención de COVID. Entonces, he estado revisando el protocolo y realmente yo, por ejemplo, como padre veo que el centro, más que la administración, ha hecho un esfuerzo por intentar adaptar a lo que se viene encima, que la situación, pues ahora mismo está en una calma contenida, pero que realmente están aumentando los casos. Entonces, el problema que nosotros detectamos, el número uno, es el distanciamiento social. Es verdad que las tres piedras, digamos, angulares de la prevención es tener medidas de protección, educación, higiene de manos y distanciamiento social. Y esa que es la más importante, en el colegio en ningún momento se cumple. Luego, aparte, es algo ya que yo, por ejemplo, esta mañana, un poco te quedas horrorizado, decir, bueno, vas a empezar clases con niños en los que los profesores tienen los PCR hechos y los monitores de apoyo en ninguno. Aparte, yo he intentado contactar con el catering del comedor, no he recibido ninguna respuesta, porque obviamente mi niña tiene que quedarse en el comedor y no se va a quedar, porque yo no puedo dejarla en un sitio donde lo que estamos haciendo es no saber, digamos, el estado de la gente que está trabajando con ella. Entonces, esas son las cosas que nosotros detectamos. Realmente, faltan profesores de apoyo, faltan monitores, faltan editadores. Luego, el tema del distanciamiento social es lo más importante. Hay muchas clases en las que incluso no se puede mantener, digamos, una corriente que es lo que hay que hacer, tener las clases un poco abiertas y clases en las que no se puede, porque bien nos dijo el director ayer que con el calor hay días que algunas clases se ponen a 40 grados. Y eso no se puede permitir que un niño de 5, 6, 7, vamos, de cualquier edad... El Ayuntamiento de Marbella ha abierto desde hoy y hasta el próximo día, 30 de septiembre, el plazo para la inscripción de la segunda edición online del programa Clubes Juveniles, una iniciativa totalmente gratuita que se puso en marcha en pleno confinamiento y que consiguió una gran respuesta, según ha apuntado esta mañana el concejal Enrique Rodríguez en el acto de presentación. El Edil ha señalado que el objetivo es ofrecer una oferta lúdica, creativa y de formación a nuestros jóvenes para que puedan disfrutar de sus aficiones favoritas y, además, guiados por profesionales. ...de la delegación de juventud lo que queremos hacer es la presentación de la segunda edición del programa de talleres Clubes Juveniles en su edición online 2020. Yo agradezco tanto a Raúl Gámez de la empresa Robonauta que desarrolla el Club de Tecnología como a Rafa Reyes de Rock Factory que desarrolla el Club de Música pues que nos acompañe son muestras de los grandes profesores aquellos que acompañan a nuestros jóvenes en la realización de estos clubes juveniles que tuvo su primera edición y su presentación. Recordarán que la hicimos de manera virtual durante la pandemia una rueda de prensa casera y que hoy, bueno, nos felicitamos de que al menos poco a poco vayamos recuperando la normalidad dando paso adelante y también lo vamos a hacer con los clubes. Presentamos esta segunda edición de los Clubes Juveniles Online 2020 que desarrollaremos de teatro, de lectura, de cine, de tecnología, de música y como novedad en esta segunda edición incorporaremos también un club sinfónico. El objetivo de los clubes juveniles no es otro que ofrecer a nuestros jóvenes una oferta lúdica, creativa, de formación donde los jóvenes puedan disfrutar de sus aficiones favoritas guiados por un profesional en la materia a tratar. Además de las clases online como novedad en esta edición se llevarán a cabo también encuentros para que los jóvenes puedan poner en práctica todo lo aprendido y lo practicado durante las sesiones online. Tras el buen resultado del buen feedback que obtenemos de la primera edición donde tuvimos más de 100 inscritos con 80 horas de encuentros virtuales a través de plataformas online esta segunda edición se quiere seguir convirtiendo en ese punto de encuentro de la juventud con sus inquietudes creativas. Los contenidos de la segunda edición aunque serán adaptados y siempre renovados por los equipos que organizan cada uno de los clubes serán similares a los de la primera edición y con esto se persigue también que puedan sumarse nuevos participantes además de los jóvenes que ya venían formando parte pero que siempre adquieran nuevos conocimientos. Muy importante que en estos clubes no son necesarios nunca tener ningún nivel previo tener conocimientos previos sobre la materia a tratar ya que los temas que se abordarán se darán desde el inicio de forma básica y lo que sí bueno pues deberán disponer de unos requisitos técnicos mínimos para participar en esos videoencuentros que serán pues disponer de un ordenador una tablet o un móvil con conexión a internet y webcam. Una vez completado el proceso de inscripción la delegación de juventud facilitará a los participantes un enlace para poder empezar a conectarse a estas actividades. Es la iniciativa que se desarrollará esta edición desde el 5 de octubre al 4 de noviembre y cuyo plazo de inscripción se abre desde el día de hoy viernes, jueves 10 hasta el 29 de septiembre. Podrán participar los jóvenes del municipio con edades comprendidas desde los 14 hasta los 25 años ambos inclusive importante que deben de haber nacido, estudiar, residir o trabajar en nuestro término municipal. Todas las inscripciones se harán también de forma online para evitar desplazamientos y lo podrán hacer a través de nuestra página web www.marbella.es barra juventud y como he dicho al final es seguir sumando club, sumando inquietudes de los jóvenes y por eso en la tarde de los lunes se desarrollará virtualmente el club de teatro los martes tendrá lugar el club de lectura los miércoles tendremos los dos club relacionados con la música tanto el tradicional ya club de música que hacemos con Rock Factory como el club sinfónico que será la novedad de esta edición el jueves tendremos el club de cine y por último y para acabar la semana pues lo haremos con fuerza y lo haremos también con el club de tecnología cada uno de los clubes tendrá un horario estimado desde las 5 hasta las 7 de la tarde y ya se le informarán a cada uno de los participantes pues de cuando se vayan a hacer esos encuentros presenciales nos adaptamos a la situación de la pandemia pero consideramos que no teníamos que estar parados y por ello también queremos a los jóvenes darles una alternativa de ocio en momentos distintos con precaución cumpliendo las normas como siempre hacemos ese llamamiento pero con actividad para que ellos puedan disfrutar yo sin más si queréis le paso la palabra tanto a Rafa como a Raúl para que puedan comentar pues cómo ha sido la primera edición y cómo vamos a encarar esta segunda si quieres Rafa Buenas soy Rafa Reyes director de la escuela de música Rock Factory pues la verdad que la primera edición fue bastante bien hubo mucha demanda de alumnos muchos muchos los chavales además fue en pleno auge de la pandemia no se podía ni salir a la calle pues la verdad que fue una opción que se le dio a los chavales para poder salir un poco de la monotonía de la rutina estuvimos trabajando pues muchas cosas diversas desde una formación de una asociación musical cómo se organiza un festival de música cómo se organizan conciertos después trabajamos producción musical trabajamos composición estuvimos conociendo distintos elementos muy importantes como mesas de mezcla cableado etcétera y bueno con con mucha ilusión de que esta segunda edición se vuelva a celebrar tan prontito yo me he traído aquí un bajo eléctrico con un reloj que me regaló un alumno que me ha hecho gracia creo que podía ser algo guay bueno el bajo eléctrico porque vamos a trabajar cosas de música y el reloj pues porque estamos deseando que llegue y nada más muchísimas gracias buenos días soy el alumno soy el director y profesor de la academia de la academia de los bonautas bueno nosotros principalmente también agradecer a la delegación de juventud que apueste por este tipo de curso de tecnología porque entendemos que la tecnología es primordial el conocer la tecnología porque el uso ya todos sabemos y todos manejamos la manejamos con soltura pero entendemos desde el concepto de nuestra academia que es completamente necesario más en estos tiempos que corren que la tecnología hay que conocerla desde dentro y tenemos que crear futuros creadores de tecnología no solo consumidores entonces pues bueno sacamos adelante la primera edición que la verdad que fue bastante bien la dedicamos en exclusiva a la impresión 3D que era un poco en principio lo que podíamos hacer en formato online bastante sencillo para hacer la prueba y funcionó bastante bien los chavales aprendieron aprendieron bastante con soltura y nada y lo único que no pudieron tener a su alcance era una impresora 3D porque hoy en día en casa no todos tenemos impresora 3D pero también igual porque gracias a la tecnología ellos pudieron ver con detalles cómo era la impresora 3D y cómo funcionaba y bueno de hecho al final el final de curso anterior fue un poco el darle ellos hicieron un diseño propio se lo imprimí yo y se lo entregué ya cuando estaba cuando podíamos movernos fui a cada uno y se lo fui entregando su creación y bueno en esta segunda versión vamos a dar un paso más vamos a cambiar un poco el funcionamiento de lo que vamos a hacer y vamos a hacer algo más sofisticado vamos a utilizar aquí traigo un pequeño ejemplo vamos a utilizar la impresión 3D este robocito está hecho con impresión 3D está diseñado y impreso con una impresora 3D y luego ya nos adentraremos en la parte electrónica que es la parte que lleva dentro y en la programación vamos a tocar un poco todas las temáticas que incluyen la robótica y vamos a darle esas pinceladas para despertar en ellos pues a ver qué les puede gustar la programación puede ser la programación tiene muchas derivaciones con la operación de videojuegos con la programación de robots de cualquier software y entonces pues bueno vamos a ver qué tal qué tal sale si este de hecho que he traído le voy a hacer para que veáis un poco y bueno al final requiere de cierta pericia para hablar del montaje y programación y el funcionamiento entonces eso es lo que lo que harán los chicos de si este está programado porque hicimos el final de curso con los chicos que le hicieron que hicimos el baile de la canción de monkey dead monkey ¿eh? dead monkey dead monkey sí efectivamente entonces con la cartecita detrás que era mejor así solo bailando no tiene mucho de eso pero bueno entonces este esto es un poco lo que en esta edición lo que vamos lo que vamos a hacer con ello pues si tenéis alguna cuestión no sé si también va a ir a meter novedades en las temáticas sí bueno perdón meteremos novedades este año pues trabajaremos con otro tipo de software de grabación y producción y seguiremos con el antiguo atén y Gracias por ver el video.